Tenemos ahora más información, más información con Sebastián, por favor contame qué pasó. Sí, 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 esta pelea que arrancó entre Marco La Saga y Janet Massa. Janet Massa publicó mensajes que La Saga le enviaba en privado, dijo que no lo soporta, que deje de escribirle. Y Marco La Saga respondió, la trató de ridícula, fea, de todo le dijo. Hay quien más. Yo no sé si yo estoy loco o todos estamos locos, o locas. Ayer los he publicado en el diario porque supuestamente puse eso. Si querés llamar la atención, señorita, no se hace videos porno, no se hace videos porno porque no da tu cara y no da tu cuerpo. Son muy feas. Qué estúpido eso es lo que hace. Son una ridícula, pero con R mayúscula, mayúscula, ridículas y payasas para llamar la atención a la República de esos. Dios mío. Pero bueno, ¿y dónde está, güey? Mira la atención, miren las cosas que hacen la gente ahora para llamar la atención. Porque puse hola, bebé. Dios mío. ¿Hablan de Guadalajara? ¿Dónde está, güey? ¿Pero dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? ¿Pero dónde está, güey? Pobrecito, será, no puede ser. Yo no sé si asustarme o reírme. No, en serio te digo. Pero vos sabés que Marcos nos niega. No, no. Él le puso hola, bebé. Cuando eso le parecía linda, ahora cambió opinión. Sí. Claro, uno puede cambiar. No entendí la parte. Bebé hermosa, ¿cierto? Uno puede cambiar de opinión. No entendí la parte que dijo video porno porque ni tu cara ni tu cuerpo. ¿Con qué tiene que ver todo? Que no le da el cuero con lo que él le quiso decir. No, que si quiere llamar la atención, mejor hace un video porno, le dice. Ah, pero ni para eso te da el cuero. ¿Y para qué le puso de venta? Yo sí, ya le he creado la sala. Y cambió de opinión. O le gustan las feas. Siempre ofensivo, él me encanta. Y ese es su palo. Pero qué agresivo, Marcos Lazada. Ridícula con R mayúscula. Es que se enoja porque le quisieron cagar. Se enojó. Le escucharon públicamente también a él. Obviamente no de la manera, ¿verdad? Pero es su manera de ser. Sí, porque dicen una parte, ¿para qué hubo publicado eso? Y espera que Yanet le responda. Y como no le responde, sigue con el video. Sí, claro. Le dice lo eh, le dice. ¿Para qué hubo publicado eso? Eh, le dice. Bueno, pero vos sabés por qué va a estar tan enojado, Marcos. Él se separó recién. Y seguramente llegan estas informaciones a la mano de su ex señora y le dice. Viste, acá sumamos una más de lo que te hiciste. No quería que te perdones. Obvio. Por ahí él estaba tratando de recuperar la relación, uno nunca sabe. Estaba haciendo buena letra, pobrecito. Y bim, le cagó ahora a Yanet, publicando su web hermoso. Hola, qué hermoso. Estaba mandando mensajes. Mientras eso. Lo único bueno del video es que, si bien habla el celular, no usa cinturón, mientras maneja, prendió señalero. Sí. Señalero. Casi no le... Casi no le reconocía a Marco porque estaba sin kepi. No, es sin gorrito, ¿verdad? Sí, es sin gorrito. Algo tiene que tenerse en la cabeza. Siempre en los videos, un clásico de Marco Lazada en el auto, pero para mí, justo, muy agresivo ya con Yanet. Sí, la verdad que sí. Con todo. Había necesidad. Pero como vos decías, llega un punto en el que no sabes si te reí o te asustado. Yo no sé si es en serio o él hacen bromas. Sí, yo creo que ni la propia Yanet, yo creo que Yanet se habrá cagado de risa. Y ella se ofendió, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy linda, Yanet. Está muy linda, después de haber sido madre. Exactamente, le vino bien. Así es que, bueno, Marco, bájame un poco lo de Sibel, hermano. No puede andar repartiendo insultos y agresiones por la vida. Y estaba haciendo ciclismo para ese Marco por su anteojo, ¿verdad? Exactamente, bien. Y después de ser para ciclismo. Bueno, te voy a hacer.